En la historia de Pelarco han pasado diferentes alcaldes por esta comuna. Hombres, mujeres, pero una cosa que no ha pasado en Pelarco, tener un alcalde joven, un alcalde nuevo, con ideas nuevas. Tengo 37 años, en este minuto me estoy dedicando a hacer clases en la universidad. Y tengan claro que yo hoy día profesionalmente estoy 100% capacitado para hacer que Pelarco tenga un desarrollo social, con justicia social y que efectivamente llegar con cercanía y con respeto a cada uno de los vecinos. No les voy a fallar. Tengan claro que no les voy a fallar. Porque tengo y sé también cómo desarrollar una gama de proyectos que tengo para ustedes, para los vecinos de Pelarco, y va a ser 4 años de unidad, de trabajo y por sobre todas las cosas de mucho respeto y de mucho desarrollo. Eso es un compromiso en lo personal que asumo con ustedes porque creo que Pelarco necesita y puede mucho más. Pelarco. 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 Gracias.